¿Qué es el anticonceptivo? ¿Cuál es el ajustado? ¿El que ese nos viene bien a cada uno de nosotros? Porque es muy personal Vamos a hablar con Enrique Gallego Él es ginecóloga Ginecóloga y obstetricia también Y nos va a acompañar hoy día Y nos va a sacar de tantas dudas que tenemos al respecto Algo tan importante como es cuidarnos Porque de eso se trata también Bueno, muy buenos días Y en primer lugar darles un saludo a todas las mujeres en sus casas en su día Espero que las celebren como se merecen Y también para ustedes Muchas gracias Enrique Y a propósito de esto mismo Decirle que gracias a la anticoncepción En el mundo se produjo una liberación social y económica Hace cerca de 61 años Cuando se inventó la primera píldora anticonceptiva Lo cual significó una verdadera revolución para las mujeres Esto fue proponado por una activista Margaret Sanger Que gracias a su insistencia A los científicos El doctor Pincu En el año 60 Logra patentar el primer anticonceptivo oral Que las mujeres pueden tomar Y a partir de ahí Vienen las décadas de la revolución social y económica para las mujeres Que logran llegar a tener Los mismos derechos y deberes de los hombres Logran meterse en las universidades En los trabajos, etc. O sea, la sexualidad se les libera Y doctor Enrique Lo que pasa es que aquí Nos cabe la duda respecto de que Si todos podemos O todas Podemos optar a esta pastilla A esta píldora anticonceptiva Porque también existen Sabemos los anillos Existen estos PET Que se ponen intramusculares Pero sin embargo Hay algunos que si son óptimos Para algunos organismos A diferencia de otros Bueno, lo que tú estás diciendo Es absolutamente cierto Prácticamente todos los anticonceptivos hormonales Combinados O monodrogas que se llaman Es decir, que tienen un solo componente Son apropiados para la mayoría de las mujeres Perfectivamente Uno como ginecólogo O matrona en los centros de salud Debe tratar de encontrar La mujer apropiada Para el anticonceptivo determinado Es decir No es que un anticonceptivo sea Bueno para todas las mujeres Voy a darte un ejemplo Una mujer mayor de 35 años Fumadora No debiera usar píldoras anticonceptivas ¿Y eso por qué? Porque el riesgo de trombosis De tener un accidente vascular Un infarto es demasiado alto para ella Y con respecto a eso de la trombosis También hemos escuchado Y hemos sido informadas Acerca de El problema que ocasionaría Este tipo de trombosis Con respecto al COVID-19 Que se dice que muchos anticonceptivos Provocarían esto Entonces en ese caso Si uno se contagia de COVID Debería dejar de tomarlos Eso es así Por ningún motivo Disculpe que le dije mal el apellido Es gallero Gallero Perfecto Oye no Por ningún motivo No está indicado Por favor las casas No está indicado Que suspendan las píldoras anticonceptivas Ni los parches Ni los anillos No A ver El COVID-19 Es una enfermedad No solamente respiratoria Sistémica En algunos pocos casos Se ha asociado A eventos trombóticos Que se comienzan a manejar Ya los médicos De todos los servicios Intensivos del país Y del mundo Conocen Cuál es el mejor manejo Pero la indicación No es suspender los anticonceptivos Porque me dio COVID Así que por lo tanto Por favor no lo hagan en sus casas Porque Vamos a tener Una explosión demográfica Que no va a tener Una relación Realmente Con un riesgo real De trombosis Y doctor Hay un poco Ligándonos A que la gente Como que Entre que quiere dejar De tomar la pastilla anticonceptiva O cambiarse Digamos A este Dispositivo Intratuterino Que es Bastante antiguo Que es como la T de cobre Si no me equivoco Y ahora también Ha sido modificada Pero la pregunta es A raíz de Que Se ha mostrado Que muchas mujeres Han tenido problemas Y fallas Con sus pastillas anticonceptivas Estas están perdiendo Un poco la credibilidad A ver Todos los métodos Anticonceptivos Son súper eficientes Es decir Cuando uno analiza Por ejemplo Las píldoras anticonceptivas Los parches Los anillos Y las inyecciones mensuales Cerca de 3 De cada mil mujeres Se pueden embarazar Porque no existe Ningún método 100% eficaz Eso primero Que hay que decir O sea No existe El método anticonceptivo Perfecto Pero efectivamente Con el tema De las píldoras Uno se encuentra Con lo que es El error de las usuarias Es decir La persona que se le olvidó Tomarse las pastillas O se fue de vacaciones Y se volvió a comprar la caja Se le acabó Donde estaba No había donde comprarla O se tomó todos El mismo día O se tuvo una fiesta El fin de semana Que duró más de lo debido Y el día lunes Se encuentra Que hay dos píldoras Que no se tomó En ese sentido Las píldoras Tienen esa falla De que las usuarias Se pueden equivocar Y ha habido Una tendencia mundial Desde que hizo Hizo un trabajo Hace mucho tiempo En Estados Unidos En que se les ofreció A toda la usuaria Libres De cualquier presión económica Se les informó Todos los métodos Anticonceptivos Que existían Y eligieron Estos llamados Métodos de larga duración De los cuales ¿Cuáles serían? Perdón que lo interrumpa Los métodos Te lo explico De larga duración Fundamentalmente Son aquellos métodos Que necesitan Una atención Por parte de la usuaria Mucho mayor A una vez al mes Por ejemplo La T de cobre Por ejemplo Los dispositivos Intrauterinos Medicados Que le llamamos nosotros Que tienen una duración ¿De cuánto tiempo? Que tienen una duración De seis años A la venta en Chile Hay dos productos Que ya tienen seis años Que tienen un vástago Con lebonorgestrel Que es un progestágeno Que cambia La consistencia Del moco cervical Y produce atrofia endometrial De modo que Es uno de los métodos Más seguros del mundo Y en Chile está la venta Y también se está Distribuyendo Los Cefam También están Estos dispositivos Subdérmicos No son intramusculares Son subdérmicos Hay dos Fundamentalmente Chile Uno de una barrita única Y uno que se pone en dos Que dura tres Y cinco años Respectivamente Esos métodos Se llaman LARCS O métodos de larga duración Reversible Y en general Cuando se hizo este trabajo Se vio que las adolescentes Y las mujeres Preferían efectivamente Estos métodos de larga duración Porque les significaba Una mayor tranquilidad Y a la vez Podían espaciar Sus embarazos De acuerdo a su conveniencia De modo que Cuando una mujer A uno le pregunta Bueno, ¿cuánto tiempo más Quiere tener hijo? Y ella te dice Bueno, no antes de cuatro o cinco años Uno trata de ver Si puede elegir en ella El LARCS Doctor, podemos retomar un poco El tema Que claro Con las noticias El hecho de que Se distribuyeron Justamente en los EFAM Estos anticonceptivos Que no cumplían Quizás con los protocolos Que Quiero saber O nos gustaría saber Que nos explique ¿Cuáles son justamente Estos protocolos Para que este medicamento O este anticonceptivo Salga al mercado? ¿Y cuál fue el error Que ocurrió? A ver, ese es un tema Que tiene que ver Con la producción De los medicamentos Y yo tuve acceso A la información oficial Que emitió el laboratorio Y quiero ser bien claro De que Lo que ellos refieren Que ocurrió Esto está en proceso Todavía de investigación Es una falla En el ensamblado De los embalajes De los blisters No en el medicamento en sí No, no es la droga Porque a mí me llegó Mucha gente Diciéndome Mire, lo que pasa Es que los anticonceptivos Con Leo Norgestrel Nos movemos cualquier marca Fallan Eso no es verdad En eso hay que ser súper claro Todos los anticonceptivos Morales con Leo Norgestrel Son absolutamente eficientes Y seguros Y llevan produciéndose En el mundo Más de 40 años De hecho son las píldoras Que se han estado repartiendo Hace décadas En el servicio público No solamente en Chile Sino que en otros países Y aquí lo que ocurrió Es que una partida Muy pequeña Exactamente fueron 12 blisters Tuvieron una falla En la cual Algunos alveolos Quedaron vacíos Y otros con las píldoras Cambiadas de lugar Pero como eran No eran envases De venta en las farmacias Sino que eran Los envases clínicos Estos blisters Estaban a la vista De modo que los químicos Farmacéuticos Detectaron esto Y lo devolvieron A la empresa Esa es la información Que yo tengo Si han habido embarazos A consecuencia de eso No lo sé Me parecería difícil Que ocurriera Porque los blisters Se supone que se devolvieron Y lo otro Que hay que tener claro Es que Ojo Cuando uno dice Mira Yo estaba tomando Una píldora Y me embaracé Hay múltiples factores Que lo hemos conversado Que van desde un olvido Hasta una combinación De factores Por ejemplo Tuviste un cuadro Gastrointestinal Diarrea Vómito Al parecer Perdón que lo interrumpe Pero aquí al parecer Hizo un mea culpa El laboratorio Porque se retiraron Las cajas Que se habían distribuido Del medicamento Pero lo extraño Es que se retiraron Los medicamentos Y después A la semana Si no me equivoco Volvieron a salir A la venta Y están disponibles Nuevamente Lo que pasa es que Existe Existe un mecanismo En Chile Que se llama Farmacovigilancia Que lo tienen Todos los laboratorios De modo que Cuando un laboratorio Detecta Automáticamente Se para Y se rescatan Todas las Las partidas Digamos De anticonceptivos Y se distribuye Nuevamente Y esto Una vez que Se hace la investigación Y se certifica Que está aprobada Por el Instituto de Salud Pública De que la patente Se suspende Y luego se les entrega Nuevamente Es que eso es bueno Porque así estamos Aclarando las dudas Respecto a este remedio Que ya como que Se lo demonizó Y se dice Ok Esto ya no Porque esto no está funcionando Efectivamente Fue una partida Fue una partida Y lo que ya está A la venta Una falla En el ensamblado De las píldoras Dentro del blister Y punto Nada más Pero las pastillas Que tiene el lebono Gestrel Por favor La gente en su casa No se queden con la idea De que son Que fallan Al contrario Tienen una muy Muy buena Margen de seguridad Doctor Y hablando Bueno de que Que esas no son El 100% efectivo Los anticonceptivos Me encantaría Que quizás Recomiende usted Que siempre sea acompañado Por ejemplo Del preservativo No solamente Por riesgo de embarazo Sino por lo que implica También el contagio De enfermedades venéreas Bueno Lo que tú estás diciendo Para nosotros Creo que es La clave En lo que es La planificación familiar La paternidad responsable Y la sexualidad responsable Cada vez que a una persona Se le indican Anticonceptivos hormonales O dispositivos medicados O implantes subdérmicos Uno como médico Y las matronas También lo hacen En los Cefam Y donde están trabajando Les explican Que estos no protegen Efectivamente De las infecciones De transmisión sexual De las cuales Lamentablemente Estamos experimentando Un aumento Importante A nivel de país Porque el uso De los condones Dentro de la población Joven Especialmente Que es la que tiene Más riesgo Por la cantidad De parejas Que tienen dentro De un periodo Corto de tiempo No es un hábito Que usen Que usen Lo que nosotros Llamamos El doble método Es decir Un método hormonal Combinado No combinado Implante Pastilla Lo que sea Pero además Un método De protección Y de barrera Mientras No tengan La seguridad De tener una pareja Estable Y que esté Sana Claro Doctor Le queremos agradecer Este tema Para mucho Ojalá tengamos La oportunidad Pronto De que nos acompañe Nuevamente Enrique Gallero De la nueva clínica Corvillera Así es Muchísimas gracias También profesor Justamente En este tema De anticoncepción Sí, muchas gracias A usted Muchísimas gracias Gracias